El último año del Pacto de las Flores, dejamos en el presupuesto un aumento de más de 120 millones de euros, acercándonos al 5% que está por ley en Canarias, establecidos los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma de Canarias. Parece que el aumento que va a haber para el año que viene va a ser apenas de 50 millones de euros, o sea, la media de estos años, dos, con el actual gobierno conservador del Partido Popular y la derecha nacionalista de Coalición Canaria, es que lo que aumentan es apenas 50 millones de euros, es decir, que ha sido llegar ellos al gobierno y recesión en la apuesta por la educación pública. Ya no es solo que hayan dejado a 2.000 familias sin plaza de educación pública gratuita de 0 a 3 años, que es lo que ha hecho el actual gobierno de Canarias, destrozando un plan hecho por el gobierno del Pacto de las Flores para cada año tener más plaza de educación 0 a 3 años, con fondos propios y también que venían de Europa, y haciendo que muchísimas familias con pocos recursos hayan quedado en la estacada. Esto no se solventa aumentando las partidas para la educación infantil privada. La apuesta tiene que ser claramente abrir aulas en los colegios para educación pública y gratuita y cercano a las casas de las familias para justamente un derecho que debe ser universal y que incluso desde el gobierno de España lo planteamos para aquella educación no reglada, no obligatoria. Nos han puesto algunos casos de otras comunidades que han ido aumentando cada año las partidas económicas y es lo que debe hacerse en Canarias y, sin embargo, se le da la espalda a tener, por ejemplo, el número de profesorados suficiente. Con el Pacto de las Flores se contrataban al año más de 1.000 docentes. Harían falta en estos momentos unos 4.500 docentes más en Canarias. Con los presupuestos del actual gobierno de Canarias apenas aumentarían 100 profesores. Diez veces menos que los que aumentaban con el Pacto de las Flores. Y eso significa no atender a la diversidad en las aulas, no atender de manera correcta con una ratio más baja a la educación de nuestra tierra y es también, lógicamente, dejar una situación actual no resuelta para mejorar en los informes PISA y en todos los parámetros que tenemos de la educación pública en nuestra comunidad autónoma. Y han terminado diciendo claramente que lo que hay que hacer es poner recursos económicos. Y esto choca con las posturas propuestas y aprobaciones del actual gobierno conservador de Canarias, que retira el impuesto, y esos son muchos millones de euros menos que se ingresan en la comunidad, a las rentas altas, a quienes heredan individualmente 300.000 euros por herencia. Fue el primer gran real decreto del gobierno de Canarias. Y van a ayudar a las familias y su gran mentira, bajar dos puntos el IJIC, van para dos años ya, casi, sigue sin cumplirse ese tremendo engaño electoral que hizo que nos criticaran duramente porque decían que nos quedábamos con los dineros de los canarios en los bolsillos del gobierno de Canarias y que ellos iban a rebajar dos puntos el impuesto general indirecto canario. No lo han hecho, lo que se han hecho es quitarle los impuestos a las rentas altas. Los canarios que me están siguiendo, les preguntaría cuántos de esas familias han recibido individualmente una herencia de 300.000 euros. Una herencia de dos hermanos, 600.000 euros, y se les ha retirado el impuesto a quienes reciben 600.000 euros en una unidad familiar de dos. Por tanto, eso apenas llega al 1% de la población. Es una medida contraria a poner los recursos. Es decir, apenas aumentan las cantidades económicas en educación, pero sí que condonan y perdonan ingresos importantes de las rentas altas. Bueno, nosotros trabajaremos, Marcos Hernández, como responsable del Grupo Parlamentario Socialista y también la dirección del partido y las diputadas aquí presentes en el Parlamento de Canarias, para que estas cifras se corrijan y que se regrese a la senda y el camino que puso sobre la mesa el Pacto de las Flores, que por cierto, y termino, fue el primero que hizo que el Gobierno de Canarias pusiese financiación para la educación de 0 a 3 años desde el Gobierno de Canarias. Fue el primero que aprobó un decreto a tres partes para que ayuntamientos, familias y el Gobierno de Canarias aportaran para la educación de 0 a 3 años. Contrató a muchísimos docentes en los cuatro años que tuvimos de legislatura. Apostamos claramente por la integración en los presupuestos de las cantidades adecuadas para uno de los cuatro grandes pilares del Estado del Bienestar, como es la educación pública. Y lamentamos este retroceso que pagan las familias y, lógicamente, aunque esto no tenga quizás los espacios en los medios que creo que se merecen, tiene a la comunidad educativa, en estos momentos, bastante enfadada, con propuestas de manifestaciones y también de movilizaciones, porque indudablemente estamos ante un evidente retroceso. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo el jueves estaba en Madrid. Yo volví de Madrid anoche porque tuve un acto el sábado. Representaba, lógicamente, como ministro del Gobierno de España los actos de la hispanidad. Regresé anoche y he querido que hoy, aquí en Canarias, me pregunten los compañeros de los medios de Canarias sobre las circunstancias que están en esos informes sobre nuestra comunidad autónoma. Pero también tengo que decir que el mismo jueves, el mismo. Y tras las intervenciones de los presidentes se me requiría o se me preguntó al respecto y respondí. Y lo hice también con el primer informe de la UCO. Lo hice incluso cuando fueron detenidos las personas. De manera inmediata intervino. Por tanto, quiero dejar bien claro, ahí están las hemerotecas, que siempre he dado las explicaciones al momento, cuando se me requería y dando siempre la cara, cosa que voy a hacer también en el día de hoy. Y empezaré diciendo que este informe de la UCO se evacuó y fue conocido el pasado jueves, que tiene 236 páginas, es un atestado, que no sé si lo conoce, en el que se vuelcan todos los mensajes de distintos dispositivos móviles, correos electrónicos, que tienen que ver con las investigaciones a distintas empresas que están en estos momentos en manos de la justicia. Bueno, si ustedes leen ese informe, se hace alusión a conversaciones de decenas de personas, distintas comunidades autónomas, miembros de distintos escalafones, de distintos gobiernos, decenas de personas. En el caso de Canarias, ocupa que son unas 10 páginas, 13 páginas aproximadamente. Y ahí aparece el presidente de Canarias, como también ocurre con otros gobiernos autónomos, en los que se hace referencia también otras instituciones. Repito, decenas. Y ese informe tiene una consideración final. Y me van a permitir que después de 236 páginas, lea exactamente lo que dice esa consideración final. Sobre todo para quien no tiene el informe, porque esta parte yo no lo he visto reflejado en los medios. Creo que es bueno también que se sepa lo que culmina, ese atestado trabajado durante meses por la Guardia Civil. Todo lo expuesto en el presente atestado ha de entenderse en términos de presunción y las conclusiones obtenidas como una consecuencia de la función que a esta unidad, como órgano de policía judicial, le es conferida por la ley para la averiguación acerca de las circunstancias de los hechos delictivos investigados y de sus posibles responsables, por los que quedan sometidos a la valoración judicial. La enumeración lógica de indicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en los que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Coldo, Aldama y la organización criminal dinamizada por este último. Para profundizar en los mismos, se debería investigar qué relación tendría el exministro, está hablando de Ábalos, con la referida organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona actualmente aforada. Se permanece, por tanto, a la espera de que por la autoridad judicial competente se estime iniciar dichas indagaciones, si así vuestra ilustrísima lo estima oportuno. Y para que coste, se extiende el presente informe que he firmado por los agentes a fecha de 8 de octubre de 2024. Y aparecen las firmas de distintos agentes, pueden ser 7, 8 o 9, que son los que han estado durante meses haciendo este trabajo. A colación de este informe, el juez solicitó ese mismo jueves al Congreso de los Diputados que concluyera si el señor José Luis Ábalos estaba o no como diputado, que fue lo que conocimos el jueves. Por tanto, la conclusión de este informe, de 236 páginas, es que del resto de las personas no solicita investigar absolutamente nada. Entre ellas, quien está delante de ustedes. Es decir, como decía ayer Nira Fierro, con este expediente y estos contratos que ahora empezaré a desmenuzar, no hay ninguna persona de Canarias, del gobierno actual, y específicamente el presidente de Canarias, que haya estado o esté investigado. Que se haya solicitado su investigación o que se le requiriera en alguna de las cuestiones en ese informe. El informe lo que hace es una relación objetiva de acontecimientos, de llamadas y de contactos. Que a continuación expondré. Pero creo que era importante para la sociedad canaria que se conociera con una lectura en la que me he parado en las comas. Es decir, que no he quitado ni puesto palabra alguna cuál es la consideración final, porque repito, creo que muchos lo están conociendo por mí. Porque no lo he visto en los medios de comunicación por razones diversas. Pero creo que era muy relevante esa consideración final. Hablemos ahora de las empresas y de la parte relativa a Canarias. Se habla de soluciones de gestión. Bien. Yo comparecí en la Comisión de Administración del Congreso después de que la UCO ya hubiese emitido un primer atestado sin haber emitido este segundo. Y, lógicamente, en una comparecencia que tiene sus dificultades, recuerdo que el presidente llamó en alguna ocasión a algún de los intervinientes que se teñera o que me dejara hablar, puedo reproducir y ratifico lo dicho en esa Comisión de Investigación. Por ejemplo, afirmé en esa Comisión de Investigación y hablando de soluciones de gestión que yo mantuve relación institucional con el señor García. Lo reconocía. Es curioso porque el Partido Popular, el señor Bendodo, antes de este segundo atestado, pedía la dimisión del señor Torres porque había reconocido que hablaba con el señor García, que tuvo intercomunicación con el señor García. Dije, además, que mientras estuvo en el Ministerio, porque formaba parte de la estructura del Ministerio de Transporte. Y, curiosamente, después de este segundo informe de la UCO, el señor Bendodo dice que Torres debe dimitir porque ha mentido. ¿Cómo que ha mentido si yo he reconocido haber tenido contacto con el señor García? Está en la transcripción literal de mi comparecencia a la Comisión de Investigación. Dije, en esa Comisión de Investigación y me ratifico que Soluciones de Gestión llegó a través de una llamada al entonces director del Servicio Canario de Salud que luego la trasladó, como se hace con todas las empresas, en este caso, al Servicio Canario de la Salud. ¿Por qué afirmaba yo eso? Porque lo había reconocido el director del Servicio Canario de la Salud. También dije, y me ratifico, que nos llegaban propuestas de muchísimas personas, también a mí, lógicamente, propuestas de alcaldes, compañeros diputados, de todas las formaciones políticas, de todas, porque querían ayudar y nos decían, a ver si puedes llamar a esta empresa, se pasaba a la Dirección del Servicio Canario de Salud y luego se actuaba acorde a esa propuesta que se nos hacía en aquellos meses. También quiero recordar que nos situamos en los meses de marzo-abril del año 20. Con respecto a soluciones de gestión, las mascarillas llegaron, salvaron vidas, se pagaron más baratas que en otras comunidades autónomas en las fechas aquellas y cuando hubo dudas lo tuvimos absolutamente claro, lo tuve y lo tuvimos absolutamente claro, defensa del interés general y se paga lo que se tenga que pagar con las agritaciones pertinentes de los órganos que tenían tal responsabilidad. Por tanto, defensa del interés general. Megalap. En el caso de Megalap me preguntaron en la comisión de investigación si yo conocía al señor Tapia y yo lo que dije y quiero ser escrupuloso en mi intervención, repito, situándonos también en una comparecencia con preguntas en las que a veces no me dejaban responder, es que yo creía no conocer a este señor, no le ponía cara que no me constaba conocerlo y es verdad, no le pongo cara y terminaba diciendo que en ningún caso y lo vuelvo a repetir y me ratifico, el presidente de Canarias ordenó contratar o no contratar con una empresa, no hablaba el presidente de Canarias de contratar, eso lo hacía lógicamente con los criterios técnicos y jurídicos del servicio canario de la salud. Por tanto, me ratifico en lo dicho al respecto. Que por cierto, también todo eso lo dice el propio atestado, luego profundizaré, pero cuando yo traslado que cualquier propuesta se dirigía al servicio canario de la salud, hasta esta, se evidencia en el atestado que yo trasladé el contacto del consejero de Sanidad del gobierno de Canarias. Por tanto, hice lo que todos hacíamos cuando llegaban propuestas de distintas empresas. Quiero también que nos ubiquemos donde estamos en aquel momento determinado. Estamos en los meses de julio, agosto del año 20. En aquel momento teníamos una presión importante para responder ante el fenómeno de la pérdida económica. Quiero recordar, por ejemplo, que con el Ministerio de Hacienda conseguimos un decreto ley para usar el superávit. Con los cabildos tuvimos que buscar mecanismos porque se rompían todos los presupuestos de ese año porque no teníamos ingresos de nuestro bloque de canarios de financiación y queríamos recuperar la economía. También las Islas Baleares que dependemos del turismo que somos las dos comunidades específicas de donde se entra fundamentalmente por avión. Y por tanto, en esos meses hablamos con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Sanidad, lo acreditó el propio ministro, para ver los mecanismos para hacer vuelos seguros Baleares y Canarias en los meses de julio y agosto para poder conseguir traer turistas. En ese atestado se traslada que hubo una petición de reunión en presidencia del gobierno de Canarias. Le he pedido a mi equipo que me traslade si hubo alguna reunión en esos meses en presidencia del gobierno de Canarias. Me han dicho que no hubo ninguna reunión en presidencia del gobierno de Canarias. Debió haber un encuentro en el Parlamento de Canarias, en el que seguramente habría un pleno y en la que me reuní con personas que venían a hacer una propuesta como hice con muchas otras, con muchas otras. Y en este sentido lo que hice fue trasladar esa propuesta al Servicio Canario de la Salud. Nos llegaron propuestas, por ejemplo, de utilizar saliva en los aeropuertos y las conocí. Colocaron los arcos para ver si esos arcos hacían más seguro la llegada de pasajeros. Veíamos si podíamos colocar los controles en la península o en Canarias. Todo eso lo hice. Yo me reuní con todas las empresas de transporte junto a mi consejero de Canarias para mantener la conectividad aérea y también marítima y con muchas otras empresas que lógicamente al final si tenían derecho a sus reclamaciones eran los servicios jurídicos y técnicos los que terminaban de valorar. Pero siempre con la voluntad de defender el interés general sin ninguna duda. De hecho, tampoco se ha publicado, una vez que se produjo esa reunión que fue en el mes de agosto y se le trasladó la misma al consejero de Sanidad no se contrató. No se contrató porque los vuelos seguros que era lo que estábamos hablando y además está publicado eso con las Islas Baleares, con el Ministerio de Sanidad, con el Ministerio de Transporte, al final no fue posible que hizo Canarias. Es que no lo recuerdan. Canarias entonces caminó con su propia propuesta que fueron los test de antígenos y lo trabajamos durante el verano y septiembre y nos reunimos con los colectivos, es público y notorio y lo aprobamos por consejo de gobierno. En octubre tuvimos un enfrentamiento con el gobierno de España porque no nos aceptaban un decreto ley convalidado por el Parlamento de Canarias y nos llevó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dio la razón al gobierno de España y ante ese hecho y ya nos encontramos en el mes de diciembre que hicimos lo que hemos hecho siempre en todo el tiempo que duró la pandemia intentar salvar vidas lo que hicimos lo que hizo y con un acierto tras una aprobación del Consejo de Gobierno fue que se contratara hacer test a los residentes canarios en la península para que pudieran venir a nuestra tierra y quiero recordar que más de 100.000 canarios y canarias y a ellos me dirijo pudieron venir a Canarias a través de estos test de PCR con una compañía que por cierto ha contratado con la comunidad de Madrid Andalusia instituciones canarias también deportivas ahí está su amplia relación tiene es la que más tiene distribución en el conjunto del país y pudieron esos decenas de miles de canarios más de 100.000 estar con sus familias en la Navidad del año 20 hay un informe interno de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria que dice que de no haberse hecho hubiésemos tenido decenas de muertos decenas de muertos por tanto se hizo lo que se tenía que hacer repito defender el interés general y dicho esto si al gobierno de Canarias y a los canarios les engañaron quienes con estas propuestas se estaban lucrando individualmente que lo paguen con todo el peso de la ley si nosotros hubiésemos tenido entonces una ligera sospecha de estos manejos no es que hubiera salido de los medios de comunicación hubiésemos ido al juzgado de guardia al juzgado de guardia por eso y voy terminando para que pregunten lo que consideren yo les pido rigor rigor con las intervenciones que tenemos en las comisiones de investigación rigor también a la oposición como puede afirmar la oposición que quiere que demos explicaciones si se acaba de celebrar una comisión de investigación en Canarias ha ido un señor que es asesor fiscal le preguntan con una foto si conoce a Ángel Víctor Torres dice ese señor que es la primera y única vez que me ha visto y casi se lo comen porque no dice lo que ellos esperan escuchar ¿quieren la verdad o el objetivo es mancillar la imagen de Ángel Víctor Torres? termino diciendo que hicimos lo que teníamos que hacer y devolver una pandemia haríamos lo que hicimos salvar vidas terminar siendo la comunidad canaria la que menos fallecidos tuvo menos ingresos en UCI tomar todas las medidas necesarias para ayudar a los sanitarios a los profesionales a la sociedad de nuestra tierra y quienes ilegalmente se beneficiaron de ello que lo paguen con todo el peso de la ley pero no se puede permitir que se siembre sombra sobre gente honrada y honesta que no he recibido llamadas estos días para dar explicaciones de algunas cosas que algunos han dicho que me alegra poder tenerlo hoy aquí en Canarias con ustedes y responder a las cuestiones que quieran decir que somos seres humanos y nos podemos equivocar por supuesto que nos equivocamos pero el gobierno de Canarias hizo las cosas como tenía que hacerlas y si hubo gente desalmada repito que caiga todo el peso de la justicia sobre ellos colaboraremos con la justicia desde el primer día desde el primer momento pero la justicia habla con estos atestados y ahí están las consideraciones finales después de estar analizando conversaciones y mensajes contextualicemos las cosas preguntemos si tenemos dudas y a los partidos que hoy gobiernan en Canarias estaban en la oposición entonces hoy el partido que ganó las elecciones quien está en la oposición junto a otras formaciones políticas le pido lealtad no con el partido socialista con las Canarias y los canarios parece que han olvidado y yo lo reconocí porque fue justo que se colocaron al lado del gobierno aquellos meses en marzo abril mayo que nos apoyaron por ejemplo no votar en contra del plan reactiva que daban sus opiniones que también nos suministraban nombres de empresas que pasaría si hoy alguna de esas empresas hubiese tenido en su estructura gente desalmada sería culpa de quien hizo la propuesta sería culpa de quien la recibió por tanto dejemos caminar a la justicia colaboraremos y colaboremos con ella nos prejudicialicemos hagamos juicios paralelos y colaboremos